Hola y bienvenidos al podcast entre todos, el canal de comunicación de la empresa nacional promotora del desarrollo territorial en territorio, en el que informamos acerca de los proyectos y la gestión de la entidad, un punto de encuentro para estar conectados en territorio. Y comenzamos un nuevo año y llegamos recargados, recargados con una transformación que se enmarca en el proyecto del sistema de ERP, que nos ayudará a mejorar la productividad, la calidad de vida y nos permitirá integrar la información de nuestros aliados técnicos, proveedores, contratistas y clientes. Y para hablar de estos temas tenemos como invitados a Ricardo Oviedo, subgerente financiero, y a Carlos Umaña, subgerente administrativo de En Territorio, quienes nos van a contar de primera mano qué es el proyecto de ERP y cuáles son los beneficios que le trae a la entidad la implementación de este nuevo sistema. Bienvenidos Carlos y Ricardo al podcast Entre Todos. Hola María Alexandra y muchas gracias por la invitación a este importante canal de comunicación e interacción del territorio. Hola Ricardo y hola María Alexandra. Gracias por este espacio en el podcast de Entre Todos. Vamos a hablar de la implementación del ERP y de las bondades que va a significar para la gestión de la entidad. Gracias a ustedes e iniciemos hablando de la transformación digital. Carlos, contémosle a toda la audiencia de Entre Todos, cómo es ese proceso de transformación digital que va a tener la entidad. Bueno María Alexandra, quisiera empezar indicando que desde la planeación estratégica liderada por nuestra gerente general y de acuerdo con nuestro propósito superior de ser el aliado técnico que transforma vidas en los territorios, entendimos que necesitamos sumarnos a este proceso y aprovechar lo que las nuevas tecnologías nos están ofreciendo. Con eso generamos más oportunidades de negocio y abrimos nuevos mercados. De modo que el proceso de transformación digital que estamos acometiendo al interior de la entidad es la forma más adecuada para integrarnos a las nuevas tecnologías en todas las áreas del territorio, teniendo como objetivo optimizar los procesos, incrementar la productividad y dar valor agregado y transparencia a nuestros aliados, proveedores, contratistas y clientes, además de brindar mayor bienestar a nuestros funcionarios y colaboradores del territorio. Entonces María Alexandra no se trata solamente de comprar un software o un hardware más potente o de almacenar datos en la nube, esto va mucho más allá. La transformación digital implica un cambio en la mentalidad de nuestros directivos, funcionarios y colaboradores, apuntando a nuevos métodos de trabajo que se beneficien del potencial que lo digital ofrece. Por eso es tan importante que en este proceso de gestión del cambio todos nos apersonemos de nuestro ERP. Así es Carlos, tú has dicho algo muy importante que es ese cambio de mentalidad. Tenemos que desaprender para volver como a reiniciar también todas esas experiencias que habíamos tenido anteriormente para volver a integrarnos con este nuevo sistema. Y quisiera que Ricardo nos explicara qué es un ERP y cuáles son esos procesos que están involucrados en el sistema. María Alexandra, los sistemas ERP, Enterprise Resource Planning, son un sistema de planificación de recursos que nos permite tener información integrada, flujos de trabajos definidos, aprobaciones en línea y apoyos para la toma de decisiones del territorio. El ERP que estamos implementando en la entidad se compone de un conjunto de módulos, entre ellos el de finanzas y operaciones, que impacta a toda la organización porque están involucrados tanto los procesos misionales como los de contabilidad y presupuesto, gestión financiera de convenios y gestión de contratos. Además están los procesos de apoyo donde se encuentran los de gestión administrativa como la gestión de activos fijos y inventarios y los procesos de gestión financiera donde están presupuesto público, plan y solicitud de compras, facturación, costos y contabilidad. Como ven, el ERP es un sistema que involucra todas las áreas y los procesos del territorio, por eso es importante que nos apropiemos de esta nueva tecnología que va a traer cambios en la forma de hacer las cosas para beneficios de toda la organización. Ricardo, y para mayor claridad de toda nuestra audiencia, mencionemos dos de los muchos beneficios que nos trae la implementación del ERP para el territorio. Yo diría que dos de los beneficios más importantes de esta implementación del ERP en el territorio son la disminución de los tiempos de ejecución de los procesos, que permitirá una mejor prestación de servicio al cliente interno y externo, y segundo, poder unificar las bases de datos de la entidad para eliminar y minimizar el riesgo de duplicidades de información, facilitando la consulta con datos confiables y precisos para que la toma de decisiones tenga un impacto positivo en la competitividad en territorio. Carlos, y desde la subgerencia administrativa, ¿qué impacto tendrá esa implementación del ERP? María Alexandra, sea lo primero indicar que el ERP nos beneficia a todos. Esto no es un tema de áreas, es un tema de la entidad y por lo tanto todos somos ERP. En particular en la subgerencia a mi cargo, los procesos más relevantes que manejaremos en el ERP son la gestión de activos e inventarios. Por fin podremos organizar un tema que ha sido endémico en la entidad, el proceso de gestión de pagaduría en el que al contar con la información centralizada podremos ejecutar un plan de pagos con mayor eficacia, sincronía, seguridad y oportunidad, administrando y controlando de manera óptima y transparente los ingresos de los recursos de la entidad por la ejecución y desarrollo de los diferentes proyectos que se adelantan y que adelantaremos a lo largo de los años venideros. Finalmente considero que otra ventaja que traerá el ERP en territorio es la posibilidad de lograr una interoperabilidad entre las áreas, la modernización de los procesos y procedimientos, conseguir una disminución en la operación gracias a la automatización y fortalecer la administración y salvaguardia de la información y de la gestión del conocimiento. Dejaremos de seguir manejando los procesos como silos y manejaremos todo como un todo, como un ecosistema. Eso redundará en beneficio de la entidad y de nuestros clientes. Claro que sí, como lo han contado nuestros invitados. Con toda esta interesante explicación acerca del ERP, sin duda podemos ir incorporando en nuestro lenguaje palabras claves, palabras como competitividad, como integración, como mejoras. Y esta es la transformación digital que comenzaremos a experimentar a través del ERP. Quiero agradecerle a Ricardo y a Carlos por acompañarnos y decirle a nuestra audiencia que sobre el ERP y sus avances seguiremos informando en cada uno de los episodios de nuestro podcast entre todos y también a través de la comunicación interna de la entidad. Y así hemos llegado al final de esta nueva emisión de Entre Todos, el medio de comunicación de En Territorio, para conocer los avances y la gestión de la entidad para el desarrollo de las regiones. No olviden que nuestro podcast Entre Todos se encuentra disponible en las diferentes plataformas donde pueden suscribirse y compartirlo. Los invitamos a enviarnos sus preguntas o comentarios al correo comunicaciones arroba interritorio punto gov punto ceo para seguir construyendo este espacio entre todos. Seguiremos conectados en Territorio. Podcast Entre Todos. Con toda la información de En Territorio.